Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Feliz 2019 para todos los que estéis aquí y nos hemos tenido oportunidad de vernos antes del comienzo del año. Esta rueda de prensa que hemos convocado es con motivo de que el 2019 es nuestro año, es el año de Fuella Horada, es el año donde somos Ciudad Europea del Deporte. Y quería comentar de alguna forma en qué va a consistir el 2019, en que van a haber más ruedas de prensa, van a haber más informaciones vinculadas a este hecho. Pero no quería dejar escapar y me vais a entender cuando empiece a explicaros y a comentaros datos, hacer un pequeño balance de las navidades que han transcurrido en Fuella Horada. Yo le he llamado las navidades de Fuella Horada en números. Yo creo que es muy importante porque es verdad que hemos tenido un modelo de navidades que la ciudad merece y un modelo de navidades que son las que a partir de ahora vamos a disfrutar los fuellaureños y las fuellaureñas. Y me parece que producto de ese cambio que hemos generado en esta celebración, merece la pena hacer una reseña en cuanto a los números se refiere, porque creo que hablan por sí solos. Yo ya anunciaba en la programación que íbamos a tener una programación de más de 60 actividades que iban a completar todo lo que tenía que ver con las distintas actividades y distintas funciones que iban a haber en el municipio. Pero para que os hagáis una idea, han pasado cerca de 170.000 personas por el conjunto de las actividades programadas por este ayuntamiento. Es verdad que en la Cabalgata de Reyes estimamos una participación de unas 100.000 personas y que también llama muchísimo la atención que dentro de la Cabalgata, como participante de la Cabalgata, participan más de 5.000 personas paseando por el nuevo recorrido que hemos marcado. Un nuevo recorrido que ha tenido 600 metros de distancia más, un total de 3,2 kilómetros y que a nadie le ha pasado por alto la nueva instalación de vallas a lo largo de todo el recorrido, unas vallas que han garantizado la seguridad de todos los participantes, tanto los participantes de dentro de la Cabalgata como las personas y, fundamentalmente, los niños y las niñas que han ido a disfrutar de dicha Cabalgata. Un trayecto que ha sido sonorizado y que también ha sido valorado por los vecinos y por las vecinas y donde este trayecto ha contado con más de 3.000 vallas colocadas a lo largo de este recorrido. Por concretar datos, ya hablaba antes de más de 170.000 personas que habían participado en el conjunto de actividades, 100.000 en la Cabalgata de Reyes, pero en la Plaza de la Constitución, en la Plaza del Ayuntamiento, hemos tenido más de cerca de 32.000 personas en las distintas actividades que se han proyectado para estas Navidades. O, por ejemplo, en el espacio Fuenli, que sabéis que los niños y las niñas podían hacer la entrega de sus cartas al Paje Real, que era nuestro Fuenli Real, han pasado cerca de 5.000 personas. Y un dato muy importante que creo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es que 50 niños y 50 niñas, 50 bebés, pues han dejado su chupete y es un acto, los que somos padres, sabemos que es un momento importante, pues cerca de 50 niños y niñas han dejado su chupete en este espacio Fuenli. Seguir contando que, por ejemplo, en el Tomás y Valiente, pues han participado del orden de 12.000 personas en esta programación. En definitiva, yo lo calificaría como un éxito de participación, ya lo anunciamos, cuando puse en marcha la programación avisé que iban a ser unas Navidades que iban a contar fundamentalmente con la participación de los vecinos y las vecinas. Y una vez más, pues se ha conseguido, se ha conseguido que Fuenlabrada, pues demostremos que es una ciudad viva, que demostremos que es una ciudad que cuando se ponen los recursos, los vecinos y las vecinas hacen uso de ello. Y ese va a ser el camino por el que vamos a seguir trabajando desde esta alcaldía y desde las delegaciones que han participado en la elaboración de esta programación. Me vais a permitir y no puedo dejar pasar por alto el hecho de las críticas que sufrí antes de la programación por parte de la oposición. Pues, hombre, a mí me gustaría poner de relieve que estos datos contrarrestan aquellas críticas que, de forma desafortunada, las críticas uno las hace cuando ha pasado la actividad que se programa y no antes, porque si no lo que puede pasar es lo que ha pasado. Es que demuestras una vez más que eres un irresponsable cuando criticas algo que no sabes cómo va a resultar y no sabes en qué va a consistir. Así que desde este espacio también transmitirle a la oposición, pues que creo que alguno probablemente no ha medido bien o, como nos tiene acostumbrados, ha querido correr más de la cuenta y le ha pasado lo que le ha pasado sin hacer un balance probablemente ahora mismo de la participación que ha habido en estas Navidades. Y decía que hoy era un día para hablar de deporte, me habéis permitido hablar también de las Navidades Fuenlabreñas, aunque estemos ya avanzado en el mes de enero, pero creo que era muy interesante. Y decía que ya somos Ciudad Europea del Deporte. El 2019 es nuestro año, es el año de Fuenlabrada, y es el año de Fuenlabrada vinculado al deporte. Yo os he explicado por activa y por pasiva qué es ser Ciudad Europea del Deporte. Ser Ciudad Europea del Deporte yo lo he entendido como un reconocimiento por parte del organismo que concede este galardón al trabajo que se ha desarrollado en este ayuntamiento en materia deportiva, pero la parte más importante y que a mí me corresponde gobernar como alcalde es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las actividades que vamos a programar a lo largo de este año, así como con las inversiones que vamos a realizar en materia deportiva. Decir que la primera decisión que tomamos con respecto a ser Ciudad Europea del Deporte es la presentación de este folleto informativo, donde lo que vamos a hacer es plantear bimensualmente cuáles son las actividades deportivas que se van a desarrollar en la ciudad. Bueno, pues un documento que se ha embuzonado en cada uno de los domicilios de los fuenlabreños y las fuenlabreñas y en el que lo que hemos hecho ha sido plantear la programación deportiva, ¿no? Creemos que la programación deportiva es nuestra responsabilidad, pero la responsabilidad de los vecinos también es asistir a ella, ¿no? Como ha pasado con las navidades y yo estoy seguro que la información es el único método de hacérselo llegar. Nosotros tenemos planteado para este año una serie de actividades ya concretadas y también anunciar que seguimos trabajando en la línea de traer otras actividades vinculadas al deporte y vinculadas a la ciudad. Por poner un ejemplo, nosotros, nuestra actividad que va a dar arranque al año a ser Ciudad Europea del Deporte, se va a desarrollar el 22 de enero. Hemos querido unir el deporte a la educación, nos parece fundamental, y se va a hacer una carrera con los alumnos y las alumnas de secundaria vinculadas a luchar contra el bullying dentro del espacio de Ciudad Europea del Deporte. Así que ese va a ser el primer acto importante de participación masiva. Anunciarles también que este martes va a haber un partido de la selección sub-17 España-Italia en el Fernando Torres, de las selecciones españolas y la selección italiana, y va a desarrollarse en el Fernando Torres. O, por ejemplo, en el mes de febrero, un partido que jugarán los veteranos del Real Madrid con los veteranos del Atlético de Madrid. Creo que es de la suficiente interés para los vecinos y vecinas un partido de esta categoría. En el mes de febrero celebraremos el Foro de las Ciudades, un foro que va a estar vinculado a materia deportiva, y van a pasar por nuestra ciudad deportistas del máximo nivel. Este es el caso de, por avanzar, aunque hay una programación bastante interesante, que ya les anunciaremos, pero vamos a contar con la presencia, por ejemplo, de Alberto Contador o Almudena Cid, dos deportistas de primer orden, que también van a tener la oportunidad de visitar nuestra ciudad. O, por ejemplo, también vamos a traer el Museo del Deporte, un museo itinerante que vamos a instaurar dentro del Tomás y Valiente, donde van a haber más de 500 objetos pertenecientes a deportistas, a grandes deportistas como Fernando Alonso, Indurain o Mireia Belmonte. O sea, son actividades que estamos seguros que van a ser del interés de nuestros vecinos y nuestras vecinas. O en mayo ya estamos trabajando y tenemos muy avanzado el Open Internacional de Karate, que se va a desarrollar en el Fernando Martín, y que va a tener no solamente un gran nivel en cuanto a las personas que van a participar, sino también en cuanto a la cantidad de chicos y chicas que van a poder practicar el karate en esta instalación de nuestro ayuntamiento. Cómo no, también creo que ya fue noticia en su momento, pero en septiembre contaremos con la salida de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España desde nuestro municipio. Por poner otro ejemplo, hemos estado este mismo viernes, tuve la oportunidad de visitar la Federación Española de Baloncesto para traer alguna actividad vinculada al baloncesto, vinculada a la selección española de baloncesto, y bueno, pues estamos trabajando, no les puedo avanzar mucho más, pero sí que tiene pinta de que vamos a llegar a buen puerto. En definitiva, una programación muy interesante en cuanto a deporte de primer nivel, que vamos a poner a disposición de los vecinos y de las vecinas, vuelvo a repetir, en este documento informativo, que bimensualmente, este es el que corresponde a los meses de enero y febrero, que bimensualmente vamos a depositar en sus buzones para que puedan asistir a aquellas actividades que ellos lo consideren. Decía que el ser ciudad europea del deporte significaba reconocimiento a una política deportiva que se ha desarrollado en nuestra ciudad, significaba actividades de primer orden deportivo que se van a desarrollar en nuestro municipio y que iremos avanzando. El año tiene 12 meses y, bueno, pues esta es la primera programación, las primeras pinceladas que les podemos avanzar. Y también les adelantaba que viene acompañado de inversiones. Yo creo que es muy importante la apuesta que se ha hecho en esta legislatura. Estamos hablando de 5 millones y medio de euros que se han invertido en nuestra ciudad en materia deportiva, en instalaciones deportivas. Y, como no, este año, pues es un año especial para el equipo de gobierno y vamos a destinar más de 2 millones de euros a, bueno, pues a reforzar, a remodelar e incluso a crear nuevas instalaciones deportivas en nuestra ciudad. Este es el caso, por poner un ejemplo, empezará en breve, el nuevo campo de fútbol en el barrio de Loranca, el cierre del anillo ciclista, que ya se están ejecutando las obras, o, por ejemplo, el cierre de las propias pistas del Fernando Torres, que saben que en la primera fase cerramos tres laterales y si falta cerrar el último, o reforman el polideportivo de la cueva, un polideportivo de los más antiguos, que creemos que hay que actualizarlo. Ha hablado de inversiones de primer orden y también inversiones que no quiero dejar pasar de largo, como, por ejemplo, pueden ser los vestuarios del Campo del Naranjo, que se van a acometer en los próximos días. Ya se han estado instalando vestuarios provisionales para poder acometer estos vestuarios de la forma más rápida posible. Como no, también señalar la depuración e impermeabilización de la piscina de 25 metros, que se ha llevado en la época navideña, o, por ejemplo, la ejecución de la cubierta retráctil, que es verdad que es una inversión que viene, bueno, venía reclamada la inversión a la Comunidad de Madrid hace años y que se va a poner en marcha, se ha puesto en marcha este año, con lo cual lo que vamos a tener es la oportunidad de, bueno, pues de mejorar nuestras instalaciones deportivas, aprovechando de que somos Ciudad Europea del Deporte. El 2019 es el año del deporte, como decía anteriormente, y lo vamos a aprovechar. Poner también el acento en varias curiosidades que nos traen esto de ser Ciudad Europea del Deporte. Por ejemplo, la Fundación Johan Cruyff se ha puesto en contacto con nosotros para instalar un campo de césped artificial en el Colegio Francisco de Quevedo, vinculado al barrio donde Fernando Torres pasó su infancia. Y, bueno, pues yo creo que es una gran noticia el hecho de que nos hayan elegido por estas dos cuestiones el que podamos desarrollar este campo de césped artificial en un colegio público. O, por ejemplo, una iniciativa que me parece que es muy interesante, que la anunciamos en los centros educativos cuando hemos estado hablando de la carrera contra el bullying, esa carrera que va a ser bandera de salida con respecto a la Ciudad Europea del Deporte, pues les anunciamos también la puesta en marcha de unas ayudas en materia económica destinada a material deportivo. Estamos hablando de que vamos a poner 42.000 euros para echar una mano a aquellos centros educativos en función del alumnado que tengan para que puedan comprar material destinado a desarrollar el deporte en mejores condiciones por parte de sus equipos docentes y sus equipos directivos y, sobre todo, destinado a los chicos y a las chicas. Y, por último, decía que esto traía el hecho de ser, de pertenecer, de ser Ciudad Europea del Deporte, traía anexo a una serie de oportunidades a la ciudad, una serie de oportunidades que, evidentemente, fue la verdad, lo va a aprovechar. Nos han pedido la participación en presentar proyectos que vengan financiados de la Unión Europea en materia deportiva y en este camino es en el que estamos trabajando y ya les avanzaremos en qué, bueno, pues a qué, si llegamos a buen puerto o cómo quedan estos trabajos previos que estamos desarrollando. Pero sí que ha traído añadido, por ejemplo, la creación de una red de empresas vinculadas al deporte en Fuenlabrada. Les hemos dado la oportunidad a nuestros empresarios y a nuestras empresarias de la ciudad la posibilidad de colaborar con el Ayuntamiento, realizando, bueno, pues apostando por el deporte, apostando no solamente económicamente, sino también dándole visibilidad. Y en este sentido vamos a firmar una serie de convenios con distintas empresas de la ciudad. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver, pues, bueno, pues invitándoles a que colaboren con el Ayuntamiento y sobre todo que colaboren con los deportistas y las deportistas de nuestra ciudad. Y he de decir que también tendremos un acto de presentación de esta red de empresas vinculadas al deporte en Fuenlabrada, que va a ser muy interesante porque hemos descubierto también, hemos, bueno, esto ha hecho florecer una cantidad de empresarios y empresarias comprometidos con la ciudad que quieren apostar también por esta ciudad europea del deporte y, como no puede ser de otra forma, pues el Ayuntamiento va a participar en poner encima de la mesa aquellos recursos para que esto se pueda materializar a través de un convenio con las empresas que lo hayan determinado en esta dirección. Esto es lo que queríamos, quería anunciarles en cuanto a lo que significa, o en cuanto a lo que significa a día de hoy ser ciudad europea del deporte. Esto no va, esto no, esto es el comienzo de un año muy intenso en materia deportiva. Es el comienzo porque estoy seguro de que el hecho de la puesta en marcha de esta gran iniciativa para la ciudad, el hecho de que hayamos sido escogidos entre las 20 ciudades europeas del deporte va a hacer que no solamente trabajemos para traer e incorporar actividades a nuestra ciudad, sino que nos hemos puesto como referentes deportivos y también nos están llegando distintas ofertas en materia para desarrollar otro tipo de actividades y nosotros, después de estudiar los servicios técnicos de deportes, pues lo iremos anunciando a los medios, a las vecinas y a los vecinos.